Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Mi nombre es Álvaro González, soy neuropsicólogo del deporte y bueno, el motivo de esta charla de hoy era hablaros de esto, de este juego que se llama Last of Call. Es un juego que bueno, lo hemos introducido dentro de estas charlas porque al final está muy relacionado con los valores, con la base, etc. Es un juego que al final lo que hace es intentar sacar al niño de esos juegos de consola, de estar todo el rato encerrado jugando y que haya un poquito más de contacto con la familia, que haya un poquito más de juego y menos consola. Y yo como neuropsicólogo os voy a intentar explicar un poco qué ventajas podría tener este juego para los niños, para las niñas. Sobre todo a nivel de atención y concentración porque vivimos en la época de las tablets, de los smartphones, de las pantallas y es muy difícil captar la atención de nuestros niños o de nuestras niñas. Y al final un juego como este pues ayuda a trabajar esta atención, esta concentración, nos ayuda a divertirnos, a aprender, a educar. Entonces, bueno, este es uno de los motivos. Al final estamos en la era de la... en busca de la atención perdida, ¿no? Y la idea es que podamos suplir esto de alguna manera. Al final uno de los expertos más importantes en la psicología emocional, que es Daniel Goleman, decía... dice que en la época actual la nueva inteligencia, como la que conocíamos antes, es la capacidad de concentración o de atención en este caso. Y este es un juego que nos permite trabajar esto y de paso pues pasarlo bien en familia. Sobre todo la temática del juego, que al final no deja de ser un juego del deporte, en este caso del fútbol sala, en nuestro caso. Es una manera de motivar al niño porque se está practicando el deporte que a él le gusta y eso es un poco lo de menos, ¿no? Y al final lo que provoca al juego es esa interacción, el aprender, el buscar estrategias para poder ganar y demás, ¿no? Entonces, con eso generamos plasticidad neuronal, es decir, generamos que el cerebro aprenda, se modifique, se eduque, mejore y al final un cerebro estimulado, no como lo hacen los videojuegos, sino como lo hace el deporte base y nosotros que nos gusta el deporte. Y en este caso este juego pues busca un poco lo mismo, ¿no? O complementar eso. Es un juego en el que aparecen los aspectos del juego, ¿no? Los aspectos en este caso del fútbol sala, pero tenemos juegos de otros deportes y al final es una actividad que propone un reto, una rivalidad, pero ayuda más a mantener una conversación, a poder hablar, etc. No como nos pasa con los videojuegos. Como en los psicólogos os digo que con este tipo de juegos o este tipo de iniciativas son muy interesantes de cara a los niños porque al final trabajamos aspectos como las funciones ejecutivas, que es la parte del cerebro que utilizamos para tomar decisiones, para manejar información, estrategias y demás y que luego nos puede servir en otros ámbitos. Y luego la working memory, que es un tipo de memoria que tenemos en el cerebro y que nos ayuda a retener ciertos elementos, por ejemplo cifras, si se trata de matemáticas, con lo cual estamos ejercitando esas áreas del cerebro. También se trabaja, como decía antes, la atención y la concentración, cosa que en otros tipos de juegos no ocurre. Y una de las atenciones que se trabaja es la atención dividida porque tenemos que estar atentos a nuestra mano y ver lo que van sacando los otros, por lo cual se está estimulando eso y a través de algo que les motiva a los niños y a las niñas, que es el deporte que practican. Y luego respecto a otras funciones, hay un concepto que se ha sacado de neurociencia hace poco que es el tema de las neuronas espejo, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Al final cuando estoy jugando un juego como este en el que tengo que competir con otra persona, tengo que intentar adivinar cómo va a hacer él, entonces estoy utilizando la empatía. Estamos trabajando también en la capacidad del niño para ponerse en el lugar del otro, que es algo que le va a ser útil. Un poco para finalizar, para sintetizar, al final es difícil hoy en día hacer planes en familia, que no sea ver la televisión o algo así, porque si no el niño está en su habitación jugando a un videojuego y esta es una excusa para poder ponernos alrededor de una mesa, jugar, poder charlar, poder hablar y al final no se producen las situaciones en las que el niño come rápido para irse a la habitación ni poder jugar a la consola y demás, sino que generamos esos ambientes, con lo cual recuperamos ciertos valores de equipo, ciertos valores de familia que con este tipo de situaciones hemos perdido un poco. Nada más, espero que os guste, espero que lo disfrutéis. Haremos alguna partida de demostración para que podáis ver cómo funciona y os invito a que lo probéis. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.